Hola que tal, muy buena con todos, pues en esta oportunidad han salido los lindos y hermosos pokémoncitos clonados por el curioso youtube y ahora tenemos una incursión de Charizard el cual lo vamos a hacer dentro de un ratito, pero antes de ver este videito no te olvides suscríbete a mi canal, dale un buen like, comenta comenta para saber que te gustó de este videito y empezamos, bien allá tenemos entonces un lindo Charizard, un Charizard clonadito al cual vamos a ir entonces por él y aquí estamos en el en la Alameda y bueno vamos a ver qué encontramos por allá, también tenemos lo que es parte del evento, ahí tenemos a los Ibis clonados, clonados digo con su lindo y hermoso gorrito, pues vamos a darle la captura él es liso y ahí está, vamos a ver el Ibis, uno y dos y tres, listo, tenemos entonces a nuestro lindo Ibis atrapado, ahí está, lindo y bonito con su gorrito festivo y ahora vamos por ese lindo Pikachu, muy bien entonces acá acabamos de entrar, somos 10 personas para darle incursión a este lindo y hermoso Charizard clonado y vamos a ver qué tal nos va y ahí vamos a darle entonces la batallita, ahí está el poderoso Charizard que ha sido clonado por nuestro amigo Newtucito y le damos la batalla ahí y vamos a ver cómo nos va y ahí tenemos a los lindos jugadores, ahí hasta comen rico, hacen una batalla comiendo y de esta forma acabamos de derrotar a este lindo Charizard y ahora viene la hora de la captura ahí recibimos los premios y ha llegado el momento de capturarlo a este lindo Charizard y lo tenemos capturado entonces ahí está nuestro queridísimo y lindo Charizard ahí está poderoso animalito que lo tenemos registrado, vamos a ver si es bueno, malo, regular, pésimo, grave, no lo sé y es casi bueno, casi, casi, casi bueno, después de mucho tiempo, como ya bien sabemos, el año pasado regresó Newtucito acorazado y hoy nuevamente lo vamos a tener aquí presente, le vamos a dar batallita dentro de un ratito ahí con los amigos que están aquí en la municipalidad hasta Álvaro ha venido con sus 30.000 cuentas ahí está nuestro amigo Álvaro con sus 30.000 cuentas, ah lindo y bonito, ahí los entrenadores Fashion, él hasta con el perrito sale, con su lindo Arcana y ahí una evolución y ahí están los jugadores vamos a darle batalla a este lindo y aquí tenemos al lindo y hermoso Newtucito ahí como lo pueden observar después de buen tiempo él se deja ver, nos hubiera gustado que sea en su versión Shiny y vamos a entrar para hacerle la incursión ahí está, le damos el pasecito y ahí como han podido ver, ahí están los entrenadores que van a entrar en grupazo esto se va a llenar, no los 20, pero se va a llenar le vamos a hacer bullying a Newtucito y le damos la batalla ahí está, 14 personas enfrentando a este Newtucito acorazado vamos a ver cómo cae y de esta forma hemos derrotado a Newtucito ahí está lindo y bonito el muchacho hacemos amistad con un amigo y pues vamos, ahí lo tenemos después de tiempo, 1772 no sé ni cuál será el 100% creo que este es malísimo pero no importa vamos a darle la captura entonces le hacemos un excelente vamos a ver si entra nuestro querido amigo y 3, perfecto lo tenemos entonces capturado ahí a Newtucito acorazado con ese poder hondamental y aquí tenemos al otro inicial Venusaur, ahí está hermoso, lindo y bonito en la parte de abajo tenemos a Squirtle con su gorrito navideño con su gorrito de fiesta al cual sí, también voy a ir a hacer ese de ahí porque lo necesitamos para la colección así que entonces acá tenemos a Venusaurzancito al cual vamos a darle la linda y hermosa batalla y aquí vamos a entrar ahí con los amigos que se encuentran a mi alrededor y le vamos a dar la batalla a este lindo animalito y ahí está el poderoso Venusaur clonado Venusaurcito y le damos batalla al lindo animalito aquí con el manchón y de esta forma lo acabamos de derrotar a Venusaur y ahora pues viene lo que tiene que venir atraparlo y ahí está qué bonito, mírenlo me encanta y bueno aquí entonces ya acá llegamos para hacer ahora la incursión de Squirtle y ahí le damos el pasecito para hacerle la batallita a este lindo Squirtle y bueno le vamos a dar entonces ahora la batallita a este Squirtle y de esta forma pues lo estamos derrotando ahí a Squirtlecito y ahora viene el momento en la captura reclamamos nuestras riquísimas y jugosas recompensas y ahí está pues le vamos a dar una batalla para poder capturarlo rápidamente toma amigo Squirtle y ahí está uno y dos y tres perfecto lo tenemos entonces capturado ahí está Squirtle recordar que también sale Bulbasaur y Charmander al cual pues también allá tenemos a Eevee pero nos dicen que hay un Pikachu acá abajito así que vamos a ir por él y aquí lo tenemos al hermoso Pikachu festivo qué lindo qué lindo y qué bonito vamos a darle la captura como tiene que ser ahí lo ponemos aquí casi me caigo casi me caigo y uno y dos y tres perfecto capturado entonces nuestro lindo y hermoso Pikachu con su gorrito festivo elegante lindo bonito bonito hermoso ah mirenlo no es Shiny que hubiera sido bonito un Shinycito y bueno nos falta entonces registrar a Blastoise clonado y una vez que que obtengamos a Blastoise clonado pues todo habrá estado completado y nos faltaría también este vuelvasor y nos faltaría Charmander pues con sus gorritos ahí y también pues tenemos aquí vamos a mostrar tenemos ya registrado vamos a ver los registros que tenemos nos vamos a fecha de encontrado vamos aquí está tenemos entonces a nuestro lindo Pikachu con su lindo gorrito ahí está tenemos a Ivy con su lindo gorrito tenemos a Squirtle con su lindo gorrito tenemos a Venusaur en versión clon tenemos a Nutu el poderoso Nutu con su ataque fundamental tenemos también a nuestro lindo y hermoso Charizard clonado obviamente y tenemos también a nuestro Pikachu clonado el cual solamente aparece cuando tú le tomas una fotito y sus lindas orejitas tienen unas marquitas unas rayitas ahí tienen unas rayitas esas sus orejitas el cual le hace ver en su forma pues clonado y eso es todo lo que tenemos hasta ahora así que vamos a tener que continuar por los demás para completar todo lo que ha salido del evento pues de el día de Pokémon GO de Pokémon GO de Pokémon GO ¡Gracias!